Cuando este equipo hizo el balance de la temporada anterior, creo que habrán encontrado muchos puntos positivos, mantienen la sexta categoría, pero creo que ya tendrían que plantearse en dar un salto de calidad importante. La sexta es la sexta. Sí, están abajo, pero no es fácil, no es fácil, hay que acostumbrarse a otra forma de jugar, a otro tipo de canchas, por eso yo creo que le ha complicado bastante esta temporada. La levanta bien. Una preguntita, ¿le sacará provecho este córner? ¡Hoc! Llega bien para reventar la pelota. Y sale para un tiro de esquina. Gran intervención, oportuna intervención. Marquisio. ¡Mendoza! Se ha cruzado bien en la trayectoria de la pelota. Pérez. ¡Greco! ¡Qué manera de perder el balón! ¡Le va a pegarle! ¡Gol! 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 Es para lamentarse. Gol en propia puerta. ¡Lateral en ataque! Y de cabeza la pelota se va al costado en el saque de manos. Se viene un lateral. Le pega de cabeza Y esta pelota que será fácil para el arquero Bien cruzada Gutiérrez Un golazo de cabeza memorable Con lo bien que va por arriba Mario Imposible que le gane Y este pase exigía que fuera así Como fue de cabeza ¡Qué bárbaro! ¡Qué colocación en ese cabezazo! Que nada pudo hacer el arquero La chimbomba que cambia de dueño La broca Muy buena recuperación de pelota Buena entrada Esta pelota va a ir al costado Ha llegado bien el Caracar para quedarse con el balón Y ahí abre el pelotazo al frente Balón que le queda justo en el cinturón del terreno Y arranca el choque por la pelota Marquisio Hace bien para despejar el peligro ¿Qué va a hacer el árbitro desde acá? ¡Bien! 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 Recibe y toca de nuevo Greco Me parece que acá se viene la tarjita amarilla La pelota que abandona el campo y hay tiro de esquina Si no recuerdan cómo fue el gol acá se lo mostramos de nuevo Ha llegado bien para cortar esa pelota Es una buena pelota el área Sale el arquero a cortar el juego La broca Estaba apuntando para otro lado Mario La pelota no ha pasado ni cerca del arco También era un poco complicado Es un jugador que normalmente esto con mucha facilidad le empuja y mete el gol O le pegue con que le pegue y hace el gol Pero esta vez fue terrible el favor Jueguen por el carril de afuera La broca Parte saque Lo cerca que ha pasado esa pelota La opción La peor Gutiérrez Koch Rojas Marte Sáquer Esta jugada llegó en alfombra roja Que bien terminan resolviendo Saque de manos en ataque Que bien que ha logrado meter la frente esa pelota Que bien recibió esa pelota Como la durmió Buena chance El árbitro que le suma tres minutos más al partido Centro al área y busca crear peligro Ha pitado el árbitro Grieco Grieco Este muchacho ni con la mano da una pelota bien Vámonos al entretiempo Marcador 2 a 0 Comienza el segundo tiempo Ahí está Regalito adelantado Que lo tome y se la lleve Gran intervención Oportuna intervención Grieco Grieco Y ahora Ahora que va a ser el árbitro Ha hecho un gran esfuerzo Para anticipar ese balón Pérez Tiene compañía Se escapa de la defensa Va al disparo arco ¿Habrán preparado algo para el córner? Cannavaro Y será otro córner El balón que queda suelto Y lo pierde Marquisio Le va a pegar Este equipo no se conforma Quiere todavía más Podría haber buscado otra alternativa Pienso yo Silva Greco Se viene un lateral Marquisio Marquisio Qué manera de perder el balón Marquisio Este portero Lo hace ver todo fácil La primera atajada De este arquero Las otras Se encuentran por goles Balón interceptado De la mitad del campo Y quizás lo va a molestar Gutiérrez Es un cabezazo fantástico ¿Sabes lo que le va a costar olvidarse Esta jornada infame Que ha vivido? Lo mejor que hay para esto Es pasar la página Lo más rápido posible Me parece que hasta el arquero Va a felicitar Al contrario Que hizo ese gran gol de cabeza Cae otro gol Y este partido Es totalmente desequilibrado Anderson Pierde la pelota Con el rival Se viene el arquero En esa Y ahí está acomodando La pelota Para el tiro de esquina Silva La colocación es todo Gran anticipo Y se queda con la pelota Greco La pelota que abandona Y saca de manos Pérez Y tendrán un nuevo lateral Cook Pelota de Cannavaro Este partido Fue solo de un lado Arrancó así Continuó de esa forma Y va a terminar Inclinado solo para un equipo Y la pelota que sale Disparada Gutiérrez Que le saca el alfombre Rojas Rojas Este silbato del árbitro No nos hace pensar En nada bueno Silva Interceptan bien el balón Por el costado De la cancha La pelota le llega Como un peluche Cuando le tiraron Un oso Pero con garras Greco El árbitro Lo dice el son Si estamos Que le saco el palo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.